¿Qué es el músico extranjero? El músico extranjero ha trabado amistad con los músicos argentinos y vamos a verlo en dos presentaciones, en tres presentaciones mejor dicho. En el primer caso, en el festival de Wissen al aire libre, en un trío con trabajo y batería, interpretando el tema To Hear and To See. ¿Qué es el músico extranjero? 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 ¡Gracias! 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 ... Miquelín acaba de estar nuevamente en la República Argentina, no solamente en Buenos Aires, tocó en la Patagonia en el Festival de Jazz organizado por Pocho Lapuble, un amigo entrañable de Miklin y también tocó en Buenos Aires en Oliverio para recordar este intercambio con los músicos argentinos vamos a presentar a Miklin en primer lugar en una actuación en la ciudad de Gras con el trío Argentina, integrado en aquella ocasión por Jorge Navarro en piano Alfredo Remus en contrabajo y Pocho Lapuble en batería el tema a interpretar es Here We Go Again, un tema de Babilope Furs y sin solución de continuidad, una presentación de 1988 en el Metropol allí acompañado esta vez por el Quinteto Argentina, integrado por el mismo Jorge Navarro en piano por Pocho Lapuble en batería, por Ricardo Leu en guitarra, Juan Amaral en bajo y por Cacho Tejera en percusión aquí el tema es El Junior y también La Maba Secreta ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!